Muy buenas tardes sean todos bienvenidos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en los estudios de la televisión local después de muchísimo tiempo de haber estado telemáticamente hablando desde nuestros domicilios. Estamos de vuelta en este primer martes de cuaresma y en este cuadragésimo aniversario de un golpe de estado fallido del cual seguro que hablaremos en esta tarde noche. Ya se va perfilando el empleo que va a generar la futura base logística del ejército de tierra en Córdoba a la base de la polémica. En su mayoría serán ingenieros y técnicos con independencia del personal de mantenimiento y en estos primeros meses también de las empresas de construcción que tienen ahí un nicho de trabajo importante. Como saben, desde que comenzó el estado de alarma, no en este momento sino desde el mes de marzo, había una inquietud del mundo de la hostelería porque lógicamente a ellos les obligaban a cerrar a unas horas mientras se mantenían abiertos los establecimientos de alimentación donde se podían adquirir bebidas alcohólicas. Eso ya no puede ser a partir de esta pasada semana. Tan solo vino y cerveza es lo que se puede extraer de estos establecimientos. Vámonos a aquel lado del charco, del Atlántico, porque Trump de nuevo amenaza con volver. Amenaza con volver en el 2024 porque los republicanos se han encargado de exonerarlo de los cargos que en el Congreso americano se estaba debatiendo. Y miren, no hemos salido de esta pandemia, no hemos salido ni mucho menos. Tenemos un reto importante por delante, pero ya tenemos otro susto en el cuerpo. Este se llama gripe aviar, ha saltado en Rusia. Cójanlo ustedes con todas las comillas que quieran, pero ahí está la información. De una granja avícola han salido cinco casos de gripe aviar que ha saltado de las aves a los humanos. Y ya que hablamos de virus, tan solo ocho municipios de la provincia de Córdoba, están cerrados perimetralmente en su casco. Castro, en la capital y el resto han sido abiertos. Mientras tanto, los contagios vienen a menos, tanto en Andalucía como en España. 64 se han dado en la capital cordobesa y hay que lamentar en el conjunto de España 443 fallecidos en el día de hoy y más de 20.000 afectados por este contagio. El encarcelamiento de un rapero ha incendiado a España. Se aduce la libertad de expresión, pero los motivos de ese encarcelamiento nada tiene que ver con ello. Ya se nos ha explicado por activa y por pasiva. Quien quiera escuchar lo que lo escuche y quien no, lógicamente, tendrá su información y también su forma de ver esta información. Pero lo que realmente es inadmisible es que desde un partido de gobierno se aliente y culpe a la policía de esa violencia generada. Esto está afectando desde todas luces a la gobernabilidad de España y a los dos partidos que la sustentan. La oposición pide el cese de Pablo Iglesias por instigar a Podemos desde Podemos estas revueltas. Y lo peor de todo esto es que, mientras que esto ocurre, hay desalmados que no conocen a este señor Pablo Hasel y que lo único que hacen es desvarejar empresas que, por cierto, y ahora hablaremos de ello, están colmando la paciencia de los empresarios catalanes. Ya parece ser, y lo dijo el presidente de estos empresarios en Cataluña, que este estallido de la violencia ha hecho que se planten ante la generalidad catalana. El presidente anunció en los próximos meses habrá otra desbandada de empresas hacia otros lugares de España o de Europa. Esto está calentando mucho al empresario catalán, que ya no solamente son grandes empresas, sino que son empresas de todo tipo, las que están pensando en salir de nuevo de este tema. Sobre todo, multinacionales españolas y extranjeras que ya han hecho las maletas del centro de Barcelona. En el plano internacional, Biden muestra su apoyo a Europa, pero sigue castigando a España con los aranceles sobre el jamón y sobre el aceite, cosa que aprovechan Portugal y los países mediterráneos para aumentar sus ventas. Hoy mismo, lo hemos comentado, se cumplen 40 años del fallido golpe de Estado con esta efemérides, se ha celebrado un acto en el Parlamento, en el Congreso, donde han asistido todos los partidos, excepto buena parte de los que sustentan al Partido Socialista y a Podemos en el poder. Un inciso, el rey ha tenido unas palabras de congratulación hacia su padre por la valentía que mostró en esa noche. Hay muchos escritos que hablan de esa noche y de su discurso, pero desde luego fue una noche donde demostró lo que había que demostrar. El Gobierno tiene en cartera que los autónomos paguen su cotización sobre los ingresos reales. Ello va a significar una subida de más del 50% de la cotización actual de los autónomos y el incremento de la cotización en 5.000 millones de euros para el Estado. Las acompaño Juan Manuel Cívico, Luis García Torres, Juan Cordobés Sánchez. Compañeros, muy buenas tardes. Encantado de veros ahora en persona. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tienen ustedes esa cuadrícula que va a ser el formato en el cual vamos a estar ante ustedes y cuando hable uno se va a desplegar para que lo tengan en todas sus pantallas, en toda su amplitud, en sus domicilios. Bueno, pues comencemos. Me parece que sería bueno que comenzásemos hoy por la efeméride 40 años de un hecho que ya es historia y que desde luego se ha escrito muchísimo en todos lados y desde todos los lados. Pero es curioso, y aquí va mi reflexión, es curioso porque muchísimos han hablado y muchísimos aquellos de los que han hablado y han escrito, casi ninguno lo ha vivido. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué información le ha llegado y dónde han puceado para buscar esa información? ¿Han conseguido tener todas las partes y todos los criterios? Porque eso sería lo bueno. Y como ha habido tantísimo debate y tantísimo tiempo para poderlo poner blanco sobre negro, esta semana ha sido el último. Y Mar Gallo, Bono y otros tantos, uno de la parte izquierda del hemiciclo y otro de la parte derecha, han estado hablando acerca de eso, que vivieron en persona junto a otras mujeres también de la parte izquierda y parte derecha del hemiciclo. Y todos valoraban lo que allí estaba caeciendo, recalcando la valentía de algunas personas, como Carrillo, por ejemplo, como el general Mellado o como el propio Adolfo Suárez. Yo creo que hay que sentarse por un momento, ver toda la hemeroteca, que hay muchísima, y luego escribir lo que cada uno quiera. Para eso estamos en libertad de expresión, pero por lo menos con toda la información sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, bueno, porque estamos aquí, todos vivimos en aquel momento, precisamente yo lo viví con el amigo Milán del Bodo, porque andaba yo entonces por aquellas tierras, y cual fin me sorpresa cuando yo llego a un sitio, que yo venía del cine, llego a un bar que he tomado allí una cervecita, y se hablen y me lo dicen, pues bueno, pues, claro, se te cae, ya estamos otra vez, ya estamos, fin, etc. La verdad es que hoy también he oído algunos de estos partidos que no han ido, o de esta gente que, como tú dices, que la mayoría de los que están hablando no vivieron aquello, y algunos por los que le achacan el acto del rey, lo que supuso fue que, para asegurar el tamaño traído a ese régimen, desde que le ponen un numerito, ¿no? El régimen del 78. Y la verdad es que me hace mucha gracia, con la friardad o con la ligereza que se toman, y el poco aprecio que se le hace a esta constitución que tenemos, y a esta democracia que tenemos, con el trabajito que nos costó, a más de uno. Yo creo que esta gente que han nacido, que no han conocido represión, que han nacido en democracia, tenían que tener una amiguita más respeto, porque a algunos les costó más trabajo que a otros, a otros les costó la vida, y muchas penalidades. Y me parece a mí que eso merece un respeto que se lo tenían que hacer ver mucha gente. Bueno, es un tema lo suficientemente importante como para que hoy le dediquemos, desde luego, una parte importante de esta tertulia. A mí, yo ya tengo también cierta edad, y me pillo ya con años, como para poder hablar de este tema visto desde la distancia, que lo veía cualquier ciudadano, yo no estaba en las instituciones, y mucho menos en el Congreso. Aunque conozco personas que estuvieron en el Congreso en ese momento, y tengo sus versiones también. Lo que sí está claro es que se habla mucho y se especula mucho sobre lo que realmente aconteció previamente a que Tejero entrara en el Congreso, y todo eso no ocurriría si en España, como en otros países de nuestro entorno, no tuviésemos una ley de secretos oficiales vigente del franquismo, que impide que a día de la fecha todo lo que se sabe porque está escrito y grabado, además también en conversaciones, de las cuales también, de manera oficiosa, uno también tiene conocimiento de alguna de ellas, pues si se hicieran públicos, seguramente todas estas cosas, especulaciones, desaparecerían y estaríamos hablando de la realidad, porque hay unos sumarios que se instruyeron, a los cuales también han tenido acceso algunas personas, y hay mucho que ocultar, por eso precisamente, ninguno de los partidos que han gobernado aquí para atrás en España han tenido la valentía de modificar esa ley de secretos oficiales que proviene del franquismo, y que impide que a día de la fecha, 40 años después, hoy todavía no sepamos lo que realmente ocurrió. Y bueno, igual que cada uno tiene su opinión al respecto, para mí fue encomiable la labor del presidente Suárez, en aquel momento, de Gutiérrez Mellado, por supuesto, yo cada vez que veo repeticiones de imágenes, de que ya ven que les alandean, a mí se me encoge el alma, Carrillo, que mantuvo el tipo también, pero que a nadie se le olvide que el propio rey, en aquellos días previos y posteriores, en una reunión con el embajador de Alemania, en aquel tiempo en España, el gobierno alemán desde lo hace aproximadamente unos 10 o 12 años, unos documentos también secretos, y decía el embajador Lothar Lahn, que era en aquel tiempo, el embajador de Alemania y de España, en la información que le pasó a su gobierno, que en una reunión mantenida con el propio rey, la Posteriori, el rey como que celebraba, festejaba y admiraba, en cierto modo, el papel de los sublevados, de los que intentaron sublevarse, cosa que no lo dejó en muy buen lugar, no digo que se lo inventara, si es cierto o no es cierto, esos son documentos oficiales que el gobierno alemán ha hecho público. Y yo creo que nadie que esté mínimamente puesto en estos temas, ignora tampoco que el propio rey también, previo también en los días previos y en los meses previos al golpe, pues su disputa y su ánima aversión hacia Suárez era manifiesta. Se intentaba, por parte de determinadas oligarquías y poderes del Estado, de apartar de la presidencia del gobierno a Suárez, porque no gustaba precisamente el derrotero que estaba tomando el país de la mano de este presidente. Y se trataba de que se pudiera llevar a cabo de la mano de una persona que pudiera controlar un poco más todo el tema de autonómico, que en aquel momento se estaba yendo de las manos para alguna parte de gente influyente del Estado español, tanto eso como el tema de las autonomías, en fin, pues una serie de cosas que en aquel tiempo parece ser que la vieja capta no admitía. Y que, bueno, pues nunca pensaron que al morir Franco, tan pronto, iban a abrirse la... digamos al menos que se abrió. La legalización del Partido Comunista fue para ellos terrible, no fue asumida, y hubo una transición en paralelo que desembocó en el 23 de febrero, en ese golpe. Eso sí, a grandes rasgos, luego podemos entrar en muchos detalles porque la verdad es que el tema da para mucho. Pues seguramente dará para mucho para las personas que tengáis un poco de más información de la que yo tengo sobre el tema. Yo tenía ya más de 25 años cuando pasó eso, y la verdad es que no estaba uno demasiado interesado en lo que pasaba desde el punto de vista político porque en ese momento estaba uno con otros problemas que eran más acuciantes desde el punto de vista personal, que no te permitían estar pendiente de lo que pasaba arriba, pero una vez que pasó, pues la verdad es que entonces sí, ¿qué ha pasado aquí? y yo creo que como la mayoría de los españoles la información que tiene uno es la que nos han ido dando a través de los medios de comunicación, la que uno ha podido ir leyendo por ahí, también, lógicamente, desde medios de comunicación, sean escritos, sean hablados, sean visuales, y bueno, se va uno haciendo un poco composición de lugar porque ya va teniendo uno unos años y algunas cosas se las crea, otras cosas le prestan menos atención, y al final, pues, dice uno, bueno, pues esto pudo ser más o menos así. Pero de verdad, hoy, y en eso sí, quizás llevo bastante razón Juan Manuel, nada de lo que se ha escrito tiene, digamos, el valor de un documento histórico después de haber contrastado con documentos reales de los que hay por ahí que dicen que existen en los secretos oficiales y que nadie ha visto. Si nadie los ha visto, lo que se escribe son especulaciones, ¿no? Porque si nadie ha visto los documentos que están guardados bajo llaves en un bunque y son secretos oficiales, bueno, pues lo que usted escribe es porque ha oído de aquí, otro ha oído de allí, y usted ya hace también su propia composición de lugar y dice esto pasó así, pero no tiene por qué sé exactamente lo que pasó. Ni lo que dicen los que creen que el rey también tuvo algo que ver, ni tampoco me voy a creer que los que dicen que es que el rey fue el salvador de la historia, no lo sé. Hay una cosa que a mí sí me deja un poco fuera de juego en esta historia y es que si creemos, y digo si creemos, pues si no lo creemos, entonces ya todo se va al trate. Si creemos que el rey fue el impulsor de la democracia en este país, que por eso llamó a Adolfo Suárez y le dio el encargo, parece ser, de que pusiera este país en manos del pueblo de creer el español, pues claro, a mí me resulta chocante que a los dos años el rey quiera dar un golpe de Estado para poner a los militares otra vez cuando los militares ya estaban. O sea, que hay algo que ahí no me cuadra, ¿no? O sea, que a mí me parece que si el rey fue quien, entre otros, impulsó la salida a la democracia, no va a ser también quien quería matar la democracia a los dos años. Me parece que era demasiado pronto, ¿no? Si hubiese pasado hoy, después de lo que la democracia le ha hecho a él, como consecuencia de su acto, pues a lo mejor te lo podías creer, ¿no? Y decían, coño, pues está el rey a favor de los militares porque es que lo están poniendo ahora mismo como un trapo. Pero en aquel momento que el rey era, en fin, digamos que casi un dios para los españoles, porque, pues bueno, que se pusiera en contra de sus mismos argumentos, de sus mismos criterios, de sus mismas filosofías, me parece raro. De cualquier manera, insisto, yo creo que los de un lado escriben a favor de sus intereses, los de otro lado escriben a favor de los suyos, y la verdad la sabremos, pues dentro de un porrón de años, si algunos de los que estamos aquí todavía estamos vivos, cuando los historiadores se les permitan escribir realmente sobre los documentos que haya que acrediten exactamente lo que pasó. A mí me asalta una inquietud. La inquietud es militar. Mary Gordon estaba en Andalucía. Miranda del Vox estaba en Valencia. La Brunete dispuesta para asaltar a las calles de Madrid. Los tres puntos neurálgicos de España. ¿Por qué está solamente Miranda del Vox saliendo a la palestra? Ni Mary Gordon mueve un dedo, ni Brunete sale del lugar. Es cierto que el general de la Brunete estaba preparado, porque se ha demostrado y entró dentro de los encausados. Pero había una cantidad de gente militar que le quitaron del mando y le dijeron por ahí no vamos a entrar. Porque España necesita de la libertad de pensamiento y de política para seguir avanzando. Mucho más después de la salida de su majestad el rey. Yo estoy contigo en que hace falta que los secretos oficiales se desbloquen. Que es necesario que los ciudadanos de a pie, nosotros y el resto de los españoles, sepamos de una vez por todas qué pasó ahí. Porque sabemos que hay una transcripción fonográfica de la cadena SER que dura siete horas y pico, pero aquello duró diecisiete. Aquello duró diecisiete. Faltan diez horas de historia que no está fonograbada. Si no está, te la puedes dar toda la vuelta a la cabeza. Sí, pero sí existe, en los secretos oficiales que les dice, y ahí lleva razón, todo lo que pasó detrás de la bancada del Congreso, las reuniones que había entre políticos, militares, y la autoridad militar que se le espera. Armada. Entonces, yo voy por lo militar. ¿Por qué no todos estaban en ese barco? Yo creo que, abundando en lo que ha dicho Juan, que ese cambio tan radical en tan corto espacio de tiempo, cuando muere Franco, él tiene todo el poder en la mano, hace así, la abre, se queda prácticamente sin poder, y de buenas a primeras, hace eso. Por supuesto que había noticias de que la cosa se estaba fraguando. Eso está clarísimo como la aguanta. Y puede ser que, en relación con lo que tú has dicho del embajador este alemán, pues que, de alguna manera, es lógico que el rey estuviera enterado. Pero, a lo mejor, hizo ese tipo de alusiones, pudiera ser, si es que son verdades, si es verdad, pues a lo mejor lo hizo muy diciendo, sí, dar ese pasito que el batacazo que os vaya a dar va a ser de órdago. Porque ya sabemos que, antes del que dio el Franco, hubo unos cuantos intentos y fueron chapuzas. Que, aunque salgan cuatro militares a usted, diciendo, vamos a dar un golpe de Estado, bueno, antes de eso, dos o tres que ni llegaron a moverse, ¿no? Y, claro, también sí tenemos noticias de los intentos que hizo Armada para neutralizar, de alguna manera, al rey. Y no pudo hacerlo. Y se esperaba que todo el mundo, claro, que era Armada el que tenía que presentarse allí en el Congreso. Porque la cosa tampoco estaba, al principio, muy clara si iba a ser Milán del Bo, pero Milán del Bo no se movió de Valencia. Y muy tempranamente, muy tempranamente, la base aérea que había un poquito más abajo, se lo dijo muy clarito a eso, dice, o te llevas los de esos, o te los hago trizas ahí en la calle. Aquí hubo una serie de hechos. Y teniendo en cuenta que la gente muy mal preparada, porque a mí gente que estaba en un tanque, y yo he hablado con gente que estaba en un tanque, y los que estaban dentro del tanque, los pobreticos, con la poca maniobra que tiene un bicho de esos, en una calle, estaban cagados. Porque allí eran presos fáciles de cualquier cosa. Así que eso, para mí, fue una chapuza. Y yo, si algún movimiento, para mí, estuvo el rey, si yo tuviera que apostar, porque no tenemos documentos, yo apostaría, porque les hizo el juego en ese aspecto, diciendo, sí, daros la cara, que os cortemos el PQS, que esto se quede tranquilo, y no estéis dando por saco aquí en los cuarteles. Es factible. Es mi idea. En fin, 40 años han pasado, y ya no deben de pasar muchos más para que sepamos. Yo lo que sí pienso a este respecto, es que había muchos intereses españoles y extranjeros para limitar la democracia en España, y la deriva que en la época de los gobiernos de Suárez esto iba tomando. Estábamos recién salidos de 40 años de dictadura, había unas clases dominantes que no se adaptaban al nuevo sistema, que en ese momento, no olvidemos, los que tenemos ya cierta edad, cómo sirvió eso en aquel momento, porque la legalización del Partido Comunista fue... Escoció mucho. Escoció muchísimo. Y desde ese momento hubo intentos, acordados de la Operación Galaxia, y de otros que no fructificaron, y que en el ejército demás había una doble vertiente en cuanto a opinión al respecto, porque estaban los militares de la Unión Militar Democrática, que pagaron caramente su implicación, precisamente, en la defensa de la democracia, y sucedieron una serie de hechos concatenados, además, en poco periodo de tiempo, que fueron la Marcha Verde, la matanza de los abogados de Atocha, la Operación Galaxia, algunos conatos de golpe que hubo también por ahí que no se llegaron a producir, y finalmente este del 23 de febrero, que falla porque, en fin, Tejero, con un par de cataplines, una vez puesto allí en su sitio, no admite que el rey, que se había mantenido, digamos, un poco ahí jugando entre dos aguas, había apostado por Armada como presidente del Gobierno y, además, con la aceptación de varios de los diputados allí presentes en el Congreso, Herrero de Miñón, Soletura, Felipe González, algunos del Partido Socialista más, algunos más de... Porque parece ser que ya, en esos documentos que no se han hecho públicos, pero que sí constan en el sumario que ha sido conocido por personas que, por ejemplo, el propio defensor de Tejero, con el sumario del juicio de Tejero en sus manos, ha dado la posibilidad de que gente que ha hecho publicaciones al respecto se hayan basado precisamente en la lectura de ese sumario para después crear opiniones, ¿no?, o producir opiniones al respecto. Y este Tejero precisamente es quien se cuadra, una vez ya la decisión, la operación puesta en marcha con los gobernadores civiles en el Congreso, quien cuando se dice que no va a ser Armada el que va a hacerse con la presidencia del Gobierno, sino que se va a conceder este puesto al presidente Calvo Sotelo, es cuando le dice que enana es de la China y cuando se revela y hace fracasar el golpe, porque todo no se estaba desarrollando de acuerdo con lo previsto. Este fue el que dio la cara y se metió en el Congreso con la seguridad de que iba a ser Armada el que iba a llegar dentro de unos minutos, que no llegó nunca. Yo creo que fue el tonto útil. Entonces, pues, hay muchas cosas ahí que es lo que hemos hablado. Es una pena que 40 años después en este país los españoles no tengamos derecho a saber qué ha pasado en un tema tan sumamente importante como este en nuestro país. Creo que somos lo suficientemente más duros como para que ya 40 años después pudiéramos saber algo al respecto. Pero, yo, si sabemos que también había trabas civiles, eso ya también. Incluso se habló de algún ministro de Felipe González. No ha perrodado. Pecefarba, me parece que andaba por ahí también. Pecefarba iba para lo que decían que iba para vicepresidente. Por eso yo me da la sensación de que como resulta de que esta constitución que tenemos en algunos aspectos se le metió mucha velocidad en algunos aspectos. Por ejemplo, yo creo que el tema de las autonomías podía haber sido más ralentizado y, claro, cogieron mucha prisa tanto los catalanes como los vascos y cuando resulta de que no... Para ellos les pareció poco, a pesar de todo eso, a ellos les pareció poco, pues entonces tomaron la... por eso no salió esta, salió de esto y lo mismo que por otros... en otras... de otros lados también. Hubo la matanza de Atocha, pero también hubo otras actividades como esa, como era la ETA, que esperaban unas expectativas más amplias, no las tuvieron. Pues yo creo que hubo ahí esa cogera, el golpe va a ser así, el golpe va a ser enteramente militar, enteramente militar, no va a ser enteramente militar una chapuza, porque las cosas son o no son. Y entre esas cosas, ese fue el fracaso, claro. Bueno, pues ojalá, como digo, que no duren otros 40 años los papeles encerrados, que tengamos esa libertad y esa información para poder hablar con tranquilidad y sin aspaviento y sin entralzarnos en discrepancias absurdas ya en este tiempo de libertades que nos hemos dado porque otra libertad distinta hubiese sido si el golpe hubiese tenido éxito desde el punto de vista militar. Hoy muchos de los que se afanan por defender la política desde la izquierda, desde luego, estarían haciéndolo en papeles, pero desde otro lugar del mundo. aquel día hubo mucho San Marco. Sí, sí, sí. Yo, por rematar el tema por mi parte, ya que vamos a pasar a otra cosa, te diré que, hombre, es importante que tengamos o que tenga la sociedad cualquier día y yo creo que la tendrá la posibilidad de conocer exactamente todo lo que hay documentado sobre el tema y seguramente quedarán muchas cosas que no se sabrán nunca porque no están documentadas. Pero vamos, que yo no me voy a morir con ninguna pena por no conocer exactamente qué es lo que pasó. Yo tengo la satisfacción de saber que lo que pasó fracasó y para mí eso es lo importante. Exactamente. Porque gracias a que fracasó vivimos en esta libertad y en este poder hablar con total armonía aunque discrepemos en muchos casos de muchas de las cosas que podamos estar diciendo el uno del otro o el otro del uno porque esa es la libertad de expresión. Hablando de esa libertad de expresión me lleva a plantearos el siguiente tema si os parece bien y es el encarcelamiento de no voy a hablar de Hasel o de Hasel sino de las repercusiones que puede tener desde el punto de vista económico para Cataluña y para otros lugares de España. Porque es curioso lo que está llevando detrás todo esto de las manifestaciones. comenzaron unos pocos comenzaron unos pocos en Cataluña comenzaron otros pocos en Madrid y otros pocos en Valencia pero a medida que ha ido pasando los días eso se ha ido multiplicando es como con una bomba que tiene un efecto expansor pues ahí resulta que lo que menos hay son gente que defienda a este señor porque hay un montón de personas que son ultra de unos pensamientos otros que son chorizos y otros que van a esquilmar los establecimientos que pagan sus impuestos y eso me lleva a hablaros de lo que los planteé y los dije con respecto a los empresarios catalanes que le han dicho con esta palabra catalana pro basta hasta aquí hemos llegado el presidente de los empresarios catalanes ya ha dicho este fue el presidente también del español pues ha dicho que hasta aquí hemos llegado que posiblemente comience otra nueva evasión de empresas hacia otros lugares esto es preocupante si pero podía haberse empezado a a tener esa actitud hace ya tres años antes del 17 de octubre o de septiembre de aquel año famoso y posiblemente Cataluña le hubiesen pasado otras cosas distintas porque una buena parte del empresariado catalán ha estado siempre bastante a favor del procés y de arropar y de financiar y de ayudar a todos esos que a los que ahora cuando se han dado cuenta de que les está afectando a sus intereses monetarios empiezan a decir basta bueno pues basta tenían que haber dicho desde los tiempos de Artur Mar ya tenían que haber dicho basta antes o antes porque ellos sabían los que se les los que se les pero con Puyo vivían bien y robaban mejor exactamente por lo tanto no era el momento pero cuando Artur faltaban el 3% pero por otra parte cogían el 4 por lo tanto me parece bien que aunque llegue tarde lleguen la mayoría de estas manifestaciones yo estoy seguro que muchos de ellos no saben ni quién es Hassel ni han oído ninguna canción de ese hombre porque no creo que sea muy agradable al oído por lo menos para mí y bueno es un símbolo y que hay que apoyarse en él para hacer las cosas que se hacen yo en esas manifestaciones como he visto ya muchas desgraciadamente porque tengo muchos años pues yo he visto cosas como he visto en muchas manifestaciones en la mayoría de ellas es decir una cantidad de personas que se manifiestan yo no sé si llevarán razón o no lo llevarán ni ellos siquiera lo sabrán nada más que le han dicho que el gobierno ha cometido ahí una cosa muy mala porque ha metido en la cárcel a un tío por atentar contra la libertad de expresión y eso es una cosa muy mala en este país y por lo tanto vamos a decir que lo echen a la calle y en medio de esas manifestaciones cuando han sido contra el paro contra el no sé qué contra la decisión de no sé cuánto pues se meten los de siempre y cuando pillan la oportunidad que se va ya la manifestación se va diluyendo ellos empiezan a hacer su y eso la mayoría de ellos hombre yo no voy a decir que son todos pero una buena mayoría no han dado un golpe en su vida y lo peor están cobrando por estar allí eso no han dado un golpe en su vida y se van de allí a Cartagena y de Cartagena a Badajoz y de Badajoz se vienen a Córdoba y de Córdoba se van a Francia con los chalecos amarillos eso es entonces lo único que me da pena de todo esto independientemente de que habrá que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias si alguien se pasa de rosca pero hombre que al final resulta que los que quedan mal son aquellas personas a las que le pagamos para que nos protejan y los que están haciendo todas las probabilidades que están haciendo han cogido hoy a 30 dice mañana ya ha soltado a 29 pues está muy bien hombre está muy bien eso está muy bien pero hay que investigar y hay que ver por qué ese policía le dio un palo al que le tiró la bicicleta porque no tenía que haberle dado un plano se tenía que haber quedado con el bicicletazo en un cima pero el hombre no puede utilizar que yo no sé para qué llevan porras si no pueden utilizar las porras no sé para qué llevan escopetas de esas que echan bolas de esas que son ahora de fue de esas si no pueden tirar dice que tire para el suelo hombre pues pide usted el efecto que va a hacer un policía tirando de esos fue al suelo sobre la manifestación va a ser extraordinaria mientras le llegan a ellos de los cascotes cogidos del suelo bueno pero ellos como cobran por eso pues que le están ahí para eso para que les peguen pero ellos no pueden pegar que no sepa qué van que yo para mí lo que tenía que era que ir pero a proteger a los otros porque la policía ya estaba para proteger a los ciudadanos y esos que rompen los escarabates los escaparates también son ciudadanos por lo tanto tenían que ir para protegerlos y ya está y así no pasaba absolutamente nada vamos darle la vuelta a la tortilla como le estamos dando en este país o sea los malos son los policías y los buenos son los que se manifiestan apaga y vámonos si eso está claro yo estuve yendo de eso y la verdad es que estos señoritos que van por ahí como tú dices que no dan un palo al agua en toda su vida van preparados llevan los clavos las porras el piquete ese para levantarlos y un tiempo de todo es como el que el que sale a la calle ya de principio y ya se ha tomado el primer porro tú vas a colocarte tú sabes que nosotros algunos soñoncillos hemos pillado pero nosotros íbamos a la calle a chambaseo después tomamos medio y muchas veces cuadraba pero cuadraba y venía la cosa a robar pero el que de primera hora sale de su casa ya un poquito drogado ese va lo que va eso está claro después encuentran hay 200 personas o 300 personas que sí que a lo mejor resulta de que van a favor de esa llamada libertad de expresión seguro que yo no sé la libertad de expresión que tiene el individuo ese para mí no bueno eso ya para el palma decir que no tiene importancia tiene derecho a la libertad insignificante ni sabe cantar ni sabe bailar ni sabe cenar otro que tampoco ha dado un palo largo en su vida pero bueno hay gente que le gusta y eso hay que respetarlo sí, sí pero es tan poca que es verdad por eso está como está dicho sea de paso por eso está como está cuando se van esos terminan su manifestación ¿qué se quedan? se quedan los 17 esos ¿qué más? y una una de gente de chavalillos jovencillos más jovencillos que aquí el tío oye y entonces los otros venga puja tira de los otros y ya está y claro ese pobrecito que se lleva el mergazo que se lleva llega a su casa después con el moratón y claro y con prendas debajo del brazo móviles en fin si no no se llevan su dosier si te pegan porque así que te duele menos en aquello en fin y eso cuando ya esté la cosa munda eso que empiecen a pegar palos ustedes allí a los chavalines esos que lo veis engalipados como se suele decir como decíamos aquí antes y ellos se van a romper el escaparate y a llevarse las prendas esas que después las venderán en el mercadillo donde se las vendan eso será el único trabajo que hacen me da la sensación yo en este sentido me voy a mostrar muy categórico vamos yo para que no quede lugar a la duda yo no estoy en absoluto de acuerdo ni con la violencia callejera ni con ningún tipo de violencia dicho de eso para mí hace mal gusto el arte que dicen que tiene este hombre tal Ha Celeste que ahora lo estamos conociendo nadie lo conoce creo que es de muy mal gusto precisamente si escucha parte de las letras de lo que canta pues a mí me horripila y aparte de eso creo que poca gente se ha salvado de sus insultos porque no se puede llamar de otro nombre precisamente lo que este hombre crea hablemos de Anguita hablemos de un montón de políticos entonces pues dicho eso a mí este hombre no me merece respeto como artista pero bueno tolero que esté ahí lo que pasa es que están ocurriendo cosas que a la gente les lleva hay miles de manifestantes que salen a las manifestaciones y no crean fallón claro en estas manifestaciones que hemos estado viendo donde arden cuatro o cuarenta contenedores estos los asistentes de la basura contenedores pues hay un grupo de violentos que son los que van formando la gresca pero luego si vemos que hay también cientos y cientos de manifestantes que no están en esa quimera pues creo que no se pueden meter a todos en el mismo saco hay gente que protesta pues porque realmente quieren que haya una libertad de expresión y que no sea delito el que alguien pueda pues eso opinar libremente sobre cualquier cualquier cuestión lo que está claro es que desde luego la libertad de expresión yo creo que debería terminar antes de llegar a invadir el terreno de terceras personas por eso digo yo que a mí el arte de esta persona habiendo escuchado lo que canta pues a mí no me merece respeto ninguno pero no obstante admito que bueno pues a lo mejor no merezca estar en la cárcel por esto cuando hay cientos de delitos que se han visto que están ahí y que pasan los años y los años no se juzgan y muchos ni siquiera están en la cárcel y algunos están hasta por ahí de vacaciones en resort muy importante que un dinero es pagar con dinero público pero bueno es lo que tenemos pero no han animado a nadie a matar a otro ¿verdad? ¿qué? que no han animado a nadie a matar a otro este señor sí si no es por las letras esas que dicen tan grosera eso dentro de la libertad de expresión que dicen a mí desde luego no me resulta eso admisible pues ya partiendo de esa base de que tú acabas de decir y lo has dicho muy bien que la libertad de uno comienza cuando termina en la del otro justamente termina exactamente donde comienza en la del otro por tanto me parece que bueno es de muy mal gusto que se admita precisamente no sé el arte de esta persona y que encima además lo hayamos hecho popular precisamente a través de los medios en esta quimera permanente que tenemos en estos últimos días pero olvidemos que esto ha venido muy bien ahora también para tapar para que sirva de cortina de humo para otro montón de problemas que existen en el país y que hasta hace cuatro días se estaban hablando y que se han callado automáticamente nadie habla ni de la sede del partido popular con qué dinero se ha pagado de los juicios que están pendientes del rey que está en Abu Dhabi y que no sabemos por qué pero que se han reconocido delitos fiscales en fin hay una serie de cosas que son muy gordas en este país que están pasando ahora mismo desapercibidas porque el foco se ha puesto en el tema de este señor pues para mí ese tema de este señor es muy delicado es muy grave pero hay otros muchos problemas muchísimo más graves que el de este señor y han pasado a un segundo plano no se habla de ellos todos los medios locales pues todo esto lo ha potenciado lo ha potenciado desde el par de gobierno que son los que han beneficiado resulta la derecha y potenciado por la izquierda pero no puede ser más tonto estamos bien sí ya por supuesto pero tampoco se habla de la gente que no cobra el ingreso mínimo vital tampoco se habla de las caentes que están en ERTE tampoco se habla de las colas de los que están en la puerta de Cáritas todos los días de eso tampoco se habla y la pandemia que tenemos que lo que estamos llevando lo que tenemos por lo tanto ¿a quién perjudica? pues a nadie pero de momento no perjudica a nadie ¿por qué este hombre se detiene cuatro días después de haber por ejemplo vencido su plazo para entrar en prisión? porque dos días después de la finalización de este plazo eran las elecciones catalanas y había que dejar pasar cuatro días para que este hombre no fuera detenido antes para no formar más holgorio allí en Madrid se desautoriza por parte del delegado del gobierno una manifestación para protestar contra el deterioro de los servicios públicos algo tan inocuo sin embargo en el mismo lugar se autoriza una manifestación nazi con la chica esa que todos hemos visto otro igual entonces yo me pregunto ¿en qué país vivimos señores? donde unas cosas nos escandalizan otras no nos escandalizan a mí no me escandalizan te lo puedo asegurar que no me escandalizan desde luego es que el foco mediático en general se pone donde se quiere y bueno pues sirve para lo que sirve hay tontos útiles como ha dicho Luis en este momento que hay gente que en un momento determinado abre la boca y dice cosas que a lo mejor no ha pensado la repercusión que puede tener y que se coge ese temita se corta y sobre eso y ya se tapa pero a ver yendo al fondo de la cuestión si lo que nos cuentan es más o menos verdad lo que sí está claro es que desde los que están alentando la manifestación incluyendo una parte del gobierno están todos y todos los rótulos y todos los comentaristas es que la libertad de expresión la libertad de expresión la libertad de expresión y ese hombre no está en la cárcel por la libertad de expresión y mucho menos ese hombre no está en la cárcel por las letras de sus canciones ese hombre está en la cárcel porque ha cometido unos delitos que están tipificados en el código penal y punto pelota ese hombre puede seguir cantando toda su vida puede rapear como hay 80.000 raperos en este mundo y ya nadie se mete en la cárcel porque rapea sino porque hace cosas que no debe la última sentencia de un de eso precisamente de Badalona o de Lérida o por ahí ha sido que a un y se me parece que era de dos años de dos años de cárcel porque amenazó a un testigo en un juicio diciéndole que te voy a matar hombre eso no tiene nada que ver con las letras de las canciones ni con la libertad de expresión ya lo he dicho al principio que para mí no es santo de mi devoción este hombre y además es un niño de papá malcriado hijo de pues eso un niño de papá sin embargo lo que se está vendiendo y lo que porque yo tuve las pancartas de la manifestación fuera a ser y viva la libertad de expresión mire usted que este hombre sigue teniendo la libertad de expresión como todo el mundo lo que pasa que si comete un delito pues va a la cárcel es que es lo que yo comentaba hace un momentillo la libertad de expresión debe permitir que haya una manifestación como la autorizada por ejemplo que no tenía que haber sido desde mi punto de vista a ese grupo de nazis que conmemoraban el tema de la división azul en Madrid yo creo que eso no debería haber sido permitido pero bueno ha sido permitido viva la libertad de expresión ¿no? y de manifestación pero por esa regla de tres ¿por qué en el mismo lugar no se permite una manifestación para un tema que va a generar tan poca violencia como protestar por el deterioro de los servicios públicos? y eso ha ocurrido en Madrid el señor Franco este que es delegado del gobierno allí ha permitido una cosa y no ha permitido la otra bueno pero las manifestaciones no se impiden ¿no? no se autoriza o no ¿eh? se autoriza o no unas están autorizadas y otras no están y en este caso una estaba y otra no estaba y fíjate ¿no? no son comparables ¿tú puedes prohibir una manifestación si cumples los requisitos? yo me parece que no no voy a discutir contigo porque desconozco el tema casi siempre se argumentan casi siempre se argumentan el plazo además me parece que las manifestaciones no necesitan ni siquiera autorización hacen simplemente una comunicación pero no siempre se autorizan las manifestaciones en este caso si vas a impedir por donde tú quieres ir una otra cuestión que si afecte a los ciudadanos pues te puede decir si usted quiere ir por ahí por ahí no puede ir tiene que ir por ahí ese tipo de cosas tú lo solicitas y si no te lo deniegas la hace ese no es el caso de los dos ejemplos que yo acabo de poner han sido muy recientes y casi coetáneos con el tema este de no conozco el caso pero yo me imagino pero bueno además estaba hablando del mismo delegado del gobierno el mismo que autoriza una cosa así y la contraria no me parece un poco raro que además autorice una que está en contra totalmente de su bueno principio ideológico aparentemente y sin embargo pues no autorice la otra que si puede estar un poco más dentro de la izquierda es el delegado del gobierno autonómico de Madrid no el delegado del gobierno central del gobierno central pues estoy con Juan me suena me suena un poco raro si no pero mirarlo porque si si no pero si si es así no sé si la tengo por aquí cerca pero vamos que un par de cosas que se nos va el tiempo acaba de saltar hace hace un ratito lo hemos comentado antes de de entrar en antena que la comisión jurídica del parlamento europeo ha digamos que ha autorizado que se pueda se pueda quitar la inviolabilidad la inmunidad es igual del señor del señor Puigdemont de momento es un paso importante para que pueda venir a a España pueda venir a prestar declaración en los juicios que tiene y también porque no que visita algunas de las cárceles que él inauguró en Cataluña hombre si va a estar el tiempo que han estado los que metieron en la cárcel se puede que de allí le está pero tampoco le da tiempo a probarla bueno que venga y los visite y se quede con ellos un par de años allí y luego que los echen a la calle bueno eso era una cosa y ahora ya más en serio es el tema de los autónomos que a mí me ha la verdad que me ha preocupado me ha preocupado mucho el considerar que por la ¿qué significa que quitan los módulos? no los módulos es un tema distinto es que si tú estás cotizando un dinero por tu seguro ahora con arreglo a esa cotización tendrá que ir con los derechos con los ingresos reales y ahora digo yo esta es la puerta de atrás para que haya mucha más economía sumergida que haya mucha más contabilidad sin declarar que haya mucha más sin IVA claro mucho eso que haya total libertad para que cada uno campe libre por sus respetos esa noticia tiene una otra noticia que puede ser la contrapartida se rumorea que Hacienda está intentando que en los próximos semestres entren como inspectores de trabajo otros 3.000 funcionarios más con lo cual pues en fin las leyes pues se van a aplicar con más riesgo las leyes fiscales por lo menos si entran otros 3.000 inspectores de Hacienda y como ya conocen quienes son los autónomos tienen su listado y si de la noche a la mañana la mayoría de esos autónomos empiezan a reducir sus facturaciones legales para pagar menos pues lógicamente habrá algún inspector que diga a ver a usted por favor de venir para acá y me cuente usted usted como mantiene su casa su vida su vivo como usted todos los días es como le echar gasolina al coche con los ingresos que usted dice que tiene me imagino que empezarán a pegar pero independientemente de eso aquí hay una cosa que es el fondo de todo esto que está más clara que el agua y no es ni que esto sea bueno ni malo esto es que el Estado tiene la obligación de recaudar 5.000 millones por donde sea y luego harán falta otros 10.000 más y luego harán falta otros 25.000 más y así sucesivamente porque si nos creemos que todos los gastos que estamos originando como consecuencia de esta pandemia y todo ese déficit que se está produciendo en nuestro presupuesto que luego va otra vez a deuda lo van a pagar con los 140.000 millones de euros que sepa la gente que no que los 140.000 millones de euros vienen para gastárselos en proyectos concretos que el déficit que estamos acumulando y la deuda que está subiendo la tenemos que pagar los ciudadanos españoles con nuestro impuesto y vendrán impuestos por un lado y recortes por otro eso es impeminable ¿cuándo? cuando ya no haya más remedio pero vendrán ¿de qué manera? pues intentarán camuflarlo en leyes que parezcan y no sean pero al final nos dolerá todo en el bolsillo sin lugar a dudas Don Juan yo opino que al respecto no sé vamos realmente ahora mismo nadie yo creo que conozcamos de los que aquí estamos en qué consiste la letra pequeña de lo que el gobierno pretende hacer pero en los últimos años yo sí sé que por ejemplo en España pues muchísimos autónomos sin tener en cuenta su nivel de ingreso han modificado su fase de cotización pues para o mejor pensando en una jubilación futura pues más digna y en vez de colocar su ahorro en planes de pensiones privados han decidido a lo mejor pagar cuotas más altas para después tener una jubilación más alta también esto supone también pues que a la hora de la seguridad social tener que pagarle ese autónomo cuando se va a jubilar los desembolsos pues son muchísimo más grandes entonces se necesita generar recaudación para que la seguridad social pueda atender posteriormente cuando toda esta gente que se ha decidido aumentar su base de cotización tengan que cobrar tener los fondos para poder responder a esas pagas ese es uno de los factores luego otro de los factores también mirando la otra cara de la moneda es que hay muchas actividades que se ven obligados a pagar a la mejor una cantidad de dinero por la cuota de autónomo que su actividad no le genera como para poder atenderlo por tanto quizás a partir de ahora lo que no va a ser es que libremente cualquiera se pueda asignar voluntariamente a partir del mínimo la cuota de cotización que él desee imponerse sino que el gobierno va a obligar a que en función de los ingresos que tú realmente declares vas a tener derecho a pagar una cuota pero tú si facturas 5 y quieres pagar 50 pues no vas a poder pagar 50 para evitar esto que comentaba al principio pero también es verdad que esto por una parte favorece al pequeño que casi se ve negro para pagar la cuota mínima pero por otro lado también va a impedir que aquel que tiene cierto ahorrillo aunque su actividad no se lo esté generando pero que prefiere tener una base de cotización elevada por encima de lo que renta su negocio para después tener una jubilación asegurada de una cuantía mayor pues que eso tampoco se pueda dar esa es la lectura del gobierno para que para que creamos que esto es más beneficioso de la justicia esa es la lectura del gobierno eso después hay que responder a eso y claro pues hay que poner los parches antes de que empiece a llevar ¿no Luis? si, si, si claro si tú resultas de que de buenas a primeras dices no estoy llenando dinero no estoy llenando dinero y subo y me pongo una pensión más alta de donde sacas el dinero y por eso te puedes venir a recicarte pues está bien con arreglo a eso porque lógicamente si estás pagando más debes de cotizar más porque has tenido más rendimiento pues sí que pague el que te gane la seguridad social como desea Juan tiene un problema de recaudación que nosotros tenemos que ir que los 5.000 millones que de donde van a salir del bolsillo y de quien van a salir tan beneficioso es para los ciudadanos que el gobierno va a recaudar 5.000 millones más es decir que vas a quitar de la circulación 5.000 millones que se lo vas a dar al gobierno para que los dedique a gastos pero es que el gobierno lo tiene que reportar vas a ver esos 5.000 millones vas a ver inmediatamente el efecto multiplicador sobre la economía española que va a tener si estuviera en el bolsillo de los españoles esos 5.000 millones pues veríamos unos resultados unos efectos sobre el empleo sobre las otras cosas si se lo damos al gobierno vamos inmediatamente se va a multiplicar todos los elementos beneficiosos son usureros que por las noches lo que hacen es cortar las monedas ¿no he visto alguna película esa los usureros? es que la obligación digamos de responder a las bases de cotizaciones estas que a Vallatoria y me ha indicado nos está digamos apuntando a ellas no es del gobierno de turno es el Estado el que tiene que responder a eso lo que sí es responsabilidad del gobierno pensando en el futuro es que el Estado en su momento pueda responder de estas cosas que se están haciendo ahora y hay que regular las cosas para que después en fin no tengamos más dificultades de las que ya hay para sostener el sistema público de pensiones Juan, perdona que insista hombre yo no he visto todavía y mucho menos en estos momentos ningún gobierno que haga una cosa de esa mirando al futuro bueno Juan alguna vez tendrá que ser no lo he visto todavía ya hemos visto varios gobiernos no lo he visto recaudar 5.000 millones de euros en un año eso es imposible no es porque él esté pensando en el futuro de las pensiones porque el futuro de las pensiones está en lo que ha mandado a Bruselas el amigo ministro de la seguridad social y que cuando cuando nos digan cuando nos enteremos de la letra pequeña de lo que ha mandado porque ahora mismo lo que nos han contado es la letra gorda cuando nos enteremos de la letra pequeña veremos como también vamos a salir ganando los pensionistas lo que ya medio medio se intuye de aquellos que dicen que han visto la letra pequeña pues comentan también que vamos a salir ganando los pensionistas que han invertido en tierra y yo pero si es lógico si es que si cuando había dinero y esto es cuando había mucho trabajo pues no se puede regar porque el río no trae agua pero también es verdad que es que la caja de las pensiones donde están donde debía estar solamente el monto de las pensiones ahí ha estado comiendo todo quisqui completamente pero porque era un desastre muy exactamente bueno hasta los parques públicos se han pagado con los 60.000 millones que había dentro de las pensiones vamos a ver Luis pero de todas formas esto está muy bien ya sabemos que han pagado cosas que no tienen que pagar etcétera etcétera pero no era nada más que 60.000 millones que eso hubiese durado un año más no no eso son tres meses yo te lo pongo más es muy generoso eso son cuatro meses pero que no me pongan pero si no si estamos en 10.000 millones de euros cada mes lo que te crees es que te hubiese durado un pollo más lo que han generado los 60.000 millones ha sido mucha actividad laboral punto todo lo demás es chingua agua pero bueno si tú quitas todo lo que no es de pensión que si y se deja solamente la pensión pero si lo quitas lo tendrás que poner en otro sitio claro tendrás que buscar esa deuda financiación externa y luego pagar los impuestos para sus pensamientos luego al final te lo doy por aquí y te lo quito por aquí que esos 3.000 inspectores controlen que realmente se encuentra la letra pequeña de los presupuestos y que logre sacar a los chorizos del medio para que paguen eso es muy fácil eso es muy fácil el queso porque es que duele mucho la cabeza eso se toma el café y dice vamos a ver al autónomo le estamos reteniendo el 2% nos hacen falta 3.000 millones de euros si les retenemos el 2,5 ya tenemos los 3.000 millones de euros y quítate tú ahora de buscar a uno que está de sordador con un tío en Montoro ha visitado de alta un follón como un diablo y vamos a caer a la hora de la cerveza ¿no? pues sí justamente es la hora de que muchos tomen la cerveza señores que ha sido un placer volverles a encontrar aquí y también a ustedes esto no se ha marchado el virus sigue estando con nosotros y lo que hace falta es que poco a poco podamos tener a lo mejor un poquito de más de más salida pero con muchísima precaución porque en muchos sitios ya está comenzando a repuntar un poco los contagios Cataluña es uno de los ejemplos a nivel de a nivel de España ojalá y que sea solamente una cosa puntual y que no siga su trascendencia tengamos todos cuidados con lo que hacemos lo último que yo he estado oyendo hoy es que parece ser que los sitios que van más avanzados como Israel están poniendo una dosis están haciendo unos estudios que parece ser que para bastante de esto y se están planteando a lo mejor en España hacer eso poner nada más que una dosis y ya se pondrá la otra cuando es que la Pfizer poniendo dos dice que lo lógico que tengamos que poner dentro de un año una la Pfizer es que tiene la primera vacuna que se pone tiene un 85% de seguridad y la otra le da el remate no no le da el 10% lo que hace falta es que venga pronto la Johnson y que a los jóvenes le pongan la AstraZeneca que parece que deja el cuerpo muy debilitado muy debilitado y a nosotros los mayores parece que no nos viene nada como que es una especie de bozada bueno lo que les decía tengan cuidado por favor cuídense salgan lo que tengan que salir pero con la mascarilla siempre en la mano y haciendo en la mano digo para ponérsela en su casa antes de salir a la calle y por favor vamos a pedirle a las autoridades locales que nos suban esa antena de la radio que la pongan otra vez en forma vertical para que el 107.5 vuelva a sonar en todas las casas de nuestro pueblo lamentable que todavía sigue siga depositada sobre sobre los los pinos que dan circundando el campo de fútbol por favor agátense un poquito de dinero hombre tampoco vale tanto hasta la la próxima semana sean felices ojalá que podamos seguir haciendo la tertulia aquí en directo ante todo de ustedes un placer buena noche buena noche gracias 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 por ver el video.